El peor es que esta manolga es bien puta No, se la ha pisado todo Nitek Entonces el peor es que esta maje Esta maje Se andaba pisando con este Carlos Collier Y fueron a un pijín ahí A lo arque, a la casa de ese maje Bueno, dato curioso El maje dueño de la casa El del arque ya es padre de familia Tiene dos hijos y mujer va Pues bueno El peor es que llegaron y todo Y como que la maje Olga se fue a pisar con el maje Andando pisando con el otro Entonces este Carlos se puso como pije bajado Y todo Y cuando terminaron de pisar y todo O sea, el maje lo quiso agarrar a pija Entonces se empezaron a dar pija Y el maje, como el papá Es... ¿Cómo se llama? Es... Es un militar Es un coronel, algo así Tiene armas Entonces el maje Como que fue a sacar la pistola Y le dio tres tiros en la cabeza Le dio uno en la nuca Y uno en cada pómulo O sea, tres Luego de eso Le hablaron al papá de... De este man De... De... Escolier A decirle que el chavo se había suicidado Bueno, luego de eso Los majes se cagaron Agarraron el cuerpo Lo envolvieron en una sábana Y lo fueron a tirar al basurero De la colonia en donde él vivía Ajá Dicen de que la... Dicen de que... O sea, lo que los fueron a agarrar a ellos Así como que... Porque toda la mara que estaba en ese pijín O sea, ellos Los tenían en el ministerio público Rindiendo declaraciones De lo que pasó O sea, miren En primer lugar No hay que ser muy inteligentes Para saber que cuando te suicidas Solo ocupas un disparo Y es en la nuca No es como que vas a seguir O sea, ni que fuera gallo El maje Que le quedan los nervios del cuerpo Viviéndole O sea, es un ser humano Es una persona Entonces Le empezaron ahí A preguntar ¿Qué pedo de qué hubo? Y Como que esta maje Olga no aguantó Y les dijo pues Pero todo el pedo fue por ella O sea, fue por ella que se pelearon Y fue por la culpa de ella pues O sea, ella no lo mató Pero ella Ella es la manzana de la discordia Miren, ve Estos mages Todos ellos Incluyendo a Olga Son pijas de drogos O sea, Olga la conocen en la U Por puta Por pija de droga Y por pije loca Mi novio se llevaba con ellos Y se volaba la tal Olga Y él dice que esta Olga Es pije loca O sea, que La man parece hombre Dice que la man Le vale verga todo Pues eso es lo que nosotros suponemos Con mi novio es que los más andaban coqueados Porque si estaban en un pijín en casa Y solo estaban ellos Es porque se estaban coqueando Y estaban chupando Entonces así Así está el pedo Y ya está el pedo